He hablado, son mil setecientos gobernadores que tenemos ya hablado ahorita. ¿Cuántos por dos? Dos mil setecientos gobernadores indígenas de las cuatro hernias del estado de Chihuahua, que viene siendo la Baja y el Tataromaro, Guarantín, el Pino. La actitud es que la sierra ahorita no se ha dado ni maíz, no se ha dado absolutamente nada. Entonces, no, la gente lo que quiere, pues, ver las respuestas, a ver qué tiene el gobernador. Pues, así es, trabajando con el mando. ¿Cuándo se van a reunir? El nueve y el diez, el diez a las, el día diez, a las dos de la tarde va a estar el gobernador allí con nosotros en Chihuahua. Y ya tenemos todo arreglado, tenemos ya la comida, tenemos ya los camiones.